...tuve la oportunidad de visitar Marinador... ...el fin de semana coincidiendo con el fin de noviembre... ...y principio de diciembre de 2013... ...con una climatología bastante adversa... ...en su primera jornada... ...pero que las ganas de divertirnos... ...con que nos desplazábamos hasta Oropesa del Mar... ...no nos importó soportar incluso ventiscas de agua nieve... ...aquí tienes la demostración del buen rollo... ...con que soportamos la lluvia... ...el grupo Marinador es un grupo empresarial español... ...de la comunidad valenciana... ...constituido en el año 1983... ...el grupo Marinador llegó a contar con más de 3.000 empleados... ...y unas 100 oficinas en España... ...y en el extranjero... ...Reino Unido, Francia, China e Irlanda... ...el grupo Marinador es conocido sobre todo... ...por un complejo turístico llamado... ...ciudad de vacaciones... ...situado en las orillas... ...de las localidades de Oropesa del Mar y Cabanes... ...provincia de Castellón... ...y que también integra... ...un área de construcción inmobiliaria... ...y un centro de salud y belleza... ...el grupo está también construyendo en Marruecos... ...Ecuador... ...y preparándose para construir en China... ...Marinador se caracteriza... ...por una intensa actividad publicitaria... ...y por el patrocinio de concursos de belleza... ...como Miss España o Chica Interview... ...esguida la cantat about... ...me prácticamente. ... ...pero no importa... ¡Ping! 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 ¡Pongy en la época! ¡Ping! ¡Ping! ¡Ping!